Hola tíos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una parte de mi pasado. Vamos a jugar a Quake. Esto es un engine, un motor de Quake que se llama Dark Places, que funciona bajo OpenGL, así que me permite ejecutar el juego con mejores texturas y mejor framerate de lo que era originalmente. Pero no vamos a jugar al Quake normal, vamos a jugar al Quake con mods. ¿Y por qué con mods? Pues porque, por allí por el 96-97, que se pusieron de moda los CDs de Shareware, casi nadie tenía internet, las revistas de Shareware se pasaban CDs con mods, con mapas y cosas así. Y a mí me dio por, como muchas mods venían con el código fuente, me dio por recompilarlas, hacer mis propias mods, modificarlas y añadir cosas, quitar cosas. E hice una serie de mods así, que a mí me parece que es interesante. Así que vamos a hacer hoy un poco de arqueología de mi pasado, vamos a viajar hacia atrás y vamos a echar un vistazo a esas mods que hice. No tiene demo. Sé que algunas hice demo, también hice mapas y todo eso, pero se han perdido todos. Vamos a ver, new game. Esta creo que sí, efectivamente. Esta es una mod inspirada en Star Wars. Por esta época, yo tenía el Yoda Stories. Yo tenía el Yoda Stories, que era una especie de minijuego procedural. de la guerra de las galaxias. En el que, bueno, pues Yoda te daba unas pequeñas misiones y las ibas haciendo, ¿no? Y dentro de este juego iban, todos los sonidos del juego iban descompilados en WAP. Eran WAPs. Del propio juego, pero bueno, del propio juego, pero bueno, que a lo que íbamos, ¿no? Entonces, eso me dio la idea para hacer una mod metiendo los sonidos dentro del Quake. También metí algunas texturas y también modifiqué un poco el comportamiento de algunas armas. Como podéis ver, tiene una especie de sable láser, que no es realmente un sable láser, es el hacha modificada. Con los sonidos modificados, el arma de melee, también los enemigos están modificados. Podemos ver que los zombies son diferentes, son rojos. No sé por qué son zombies rojos, con la Q de Quake. No lo sé, no me acuerdo por qué lo hice, la verdad. Vamos a probarlo en Easy. Y así vamos viendo un poco... Un poco de... Tres paca. Tengo puesto el Always Run. Efectivamente, las armaduras tienen el símbolo de la alianza. En fin, las texturas las modifiqué yo a mano. Los enemigos son Stone Troopers. Ahí aquí los podéis ver. Y los perros son perro R2. Perros cyborg, que cuando ladran hacen... Y esas cosas, sí. También están cambiados algunos textos del juego. No es una modificación muy amplia. El hacha hace mucho más daño. El hacha normal del cual no hacía tanto daño. Así que la espada láser también está modificado el código. Esta es una modificación bastante ligerita. Vamos a empezar por esta porque es bastante ligerita. De hecho, creo que tenía también... Tenía también multi-skin. El cual, damage. No sale normal. Efectivamente, en esta mod, los backpacks explotan si los disparas. Y como veis, el efecto de explosión es distinto también. Las explosiones dejan un fuego. Un fuego que daña. He fallado. Aquí está la doble escopeta. Doble Volter. Se llama Volter como el Warhammer. De hecho, en el universo Star Wars hay armas de... De propelente. Vamos, armas normales con disparos... Normales. También hay lasers. ¿Sabes? Estos son cambios de skin. De las armas del cuaque normales con skins. Lo podéis ver aquí. Sin embargo... Este dispara en lugar de clavos. Dispara estos rayos que hacen... Hacen el efecto... Al impactar, ¿no? Esto es rojo. No sé por qué. Mucho cuidado con... Esto. Aquí en normal hay un perro también. Aquí hay una... Mega vida. Y... Algo más por aquí había, ¿no? Sí, por aquí se puede ir desde el principio del nivel. Y creo que... El primer nivel, pues... Para ser el primer nivel no está mal, ¿no? Como ya digo, no es muy impresionante. Creo que tiene multi-skin. Y creo que tiene también... Cámara trasera. Debería tenerla. Sí, efectivamente. Tiene cámara trasera. Esta es otra mod. Que implementé. Y tiene multi-skin. Como podéis ver, es Luke Skywalker, ¿no? Bueno, Luke Skywalker con el traje de piloto. Eso se supone que es el personaje. Y creo que con estas teclas, efectivamente, podemos cambiar a Han Solo. A... Un Luke con el traje rojo. A Iron Man. No me preguntéis por qué. Creo que porque esta skin la hice yo a mano y me gustó. Y volvemos a Luke. Es cíclico. No me preguntéis en qué estaba pensando, ¿vale? Vale. Me voy a quedar en... Aquí tiene también el puntero láser. Que es una manera más precisa de apuntar. En realidad es una... Esta proyecta constantemente un sprite. Como si estuviera disparando. Y... Es como un ray trace, ¿no? Está bien. Y tiene una linterna también. Vale. Y creo que también tenía flares. No, ese no es. Efectivamente. Para iluminar... Los caminos oscuros, ¿no? Y esas cosas. Si no quieres usar la linterna, pues hacías así. Y podías ver. Y creo que tiene también... Aquí está. El gancho láser. El gancho láser. Que lo que es, es una... De gancho típico de estos juegos. Pero con otra skin, ¿vale? No es otra cosa. También está el traje de los Power Rangers. No se ha podido verlo cogido antes de cogerlo. Pero es el traje normal de... Que te permite respirar bajo el agua, pero con el casco del Power Rangers blanco. No me pregunteis por qué es una cosa así. Vale. No tiene música porque la música del Quack era en audio CD, si recordáis. Y no tengo el CD. Lo tengo. No lo tengo aquí, pero lo tengo original, el Quack. O sea, el Quake. Como veis, falla al golpear el... Pero bueno. Esos son los ogros. Y aquí son soldados mutantes. Es que disparan... De donadores termales. De estos de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Because why not. Esto es un láser. Cargas láser. Por aquí había un secreto también. Aquí necesitamos la llave de plata. No la tenemos. Así que hay que cogerla por aquí. Hace bastante más daño a esta escopeta. Yo creo que la... Del Quack. Creo que le metí más daño a las armas ya, de por sí. Aquí hay un Quad Damage. Igual si hace el mismo daño. No me acuerdo ya de... Del daño que hacía la escopeta y nada de eso. He comido el detonador termal. Enterito. Vamos a sustituir los clavos por esos lásers. Aquí. Así también veis que está la mod de que al disparar... Salen casquillos de las armas. Esa es otra mod que puse. Se ve muy bien si usas la cámara. Salen los casquillos ahí. Todas esas cosas no las tenía el Quack normal. Este motor te permite añadir a ciertas mods que lleva de serie. Como esa, por ejemplo. Los Minivaders. ¡Luchemos! ¡Luchemos! ¡Ajá! Los Caballeros son Minivaders. No sé por qué. No sé qué estaba pensando. Estas texturas son casi todas mías. Creo que la de... Caballero. La del Knight. No la hice yo. Creo que no. Creo que la que es el Stormtrooper. La robé. Bueno, la robé. Me la... Me venía en el CD ahí, ¿vale? Tened en cuenta que esto son recopilaciones de muchos meses de mods y tal. Hay veces que... ¡Oh! Este se supone que es el... El Wampa. No sé. Lo llamé Wampa. Están cambiados los nombres en el código del juego. Si te mata... Sale, me parece. Que están cambiados. No me acuerdo. Estamos hablando de hace 20 años. Esta mod tuvo una primera versión en la que yo no tenía estos sonidos, los Yoda Stories. Tampoco tenía este modelo. No me acuerdo de qué mod cogía este modelo de la espada. No me acuerdo. Si de una de estas de los Navy Seals o no sé de cuál. Y la textura la hice yo, que por eso sabéis que esta está bastante mal. Y no sé qué iba a decir. Ah, sí. Y entonces el sonido de la espada la yo haciendo... ¡Wow! ¡Wow! Pero bueno. No está mal, ¿no? Vamos a ver más armas. Aquí nos dan ya el lanzador de detonadores termales. No tengo ni idea de por qué hice así los zombies. No me preguntéis. Esto está mal el modelo y está descentrado. Creo que no conseguí dar... ¿Por qué? No sé. Creo que no conseguí dar con ello. Bueno, como veis, las partes que parecen que son sangre brillen en la oscuridad. Y esto es porque ciertos colores de la paleta del Quake tienen el brillo al máximo. Bueno, el rojo, por ejemplo, para que siempre se vea los naranjas y tal. Pero como el Quake solo tiene 256 colores y si querías hacer algo con sangre, pues tenías que acabar usando el color rojo brillante y no quedaba muy bien. Además, el Quake tenía 256 colores en la paleta, pero la mayoría de colores son verdes, grises y no es una paleta muy cariñosa. Y como tenemos el Force Hook. En otra de mis mods, cuando caminas de arma te avisa de calma. Vamos a ver más mods, no vamos a ver solo esta, vamos a ver alguna más. Bueno, este enemigo no me lo ocurre mucho. El Wizard. No, tengo que reconocer que no me lo ocurre mucho. Los zombies en el Quake solo se podían matar si los descuajeringabas. Y bueno, este arma como tiene subida la potencia, los puedes descuajeringar. Otra cosa, escuchad el sonido de goteo. Este sonido de goteo del Quake. Este sonido... De gotas. Está en todos los CDs de efectos especiales del mundo, ¿vale? Y cuando alguien en una película o en un videojuego necesita un sonido de gotas. No se pone a soltar gotas y grabarlo. Va a un CD, lo mete y dice, necesito un sonido de gotas. Buscan uno y lo ponen. Este sonido lo he escuchado en películas como Oblivion, la del Tom Cruise. Juegos, me parece como en el Tomb Raider nuevo también. Sale, en fin. Lo llevo escuchando 20 años. Y como he jugado tantísimo al Quake y he modificado tanto al Quake, lo tengo... Lo tengo aquí metido. Y cada vez que lo oigo me acuerdo del Quake. Es una cosa bastante chula, ¿no? Vamos a subir por aquí. Jump, jump, jump. No me daba para tanto la inteligencia, la verdad. ¿Esto cómo se abría? Ah, sí. Ahí arriba unos... Aquí arriba. El Quake era uno de los primeros juegos que tenía Friendly Fire. Si consigues que los enemigos se golpeen entre ellos, se podían matar entre ellos. Es una... Bueno, una... Como una extra, ¿no? Un easter egg que tenía el juego. Aquí arriba hay un Wampa. Ah, este arma tiene dos modos. Es verdad, tiene lanzallamas también. En las armas gasta cartuchos. Y creo que puse un lanzallamas porque... Había uno en el... No sé si en el Super Star Wars o... En el Yoda Stories también. Era un juego de la guerra de las bases. No, en el Shadows of the Empire creo que había uno. Creo que no en el Shadows of the Empire. Y lo puse, ¿no? En este nivel hay una entrada secreta. A ver si se ve aquí. El casco de los Power Runners. Se ve, ¿no? Es que si me aceco mucho... Lo voy a... Pero bueno, se ve. No sé por qué salen blancos aquí los láser. Es por algo de la mod esta. De la mod de... Estos láser eran azules. De hecho la espada también, la hoja era azul. Y se notaba la diferencia de un azul a otro. Pero igual, era el azul que brilla. Entonces me imagino que este juego sube el brillo de este. Este motor sube el brillo. De esa gama de colores. Porque como veis la fidelidad no es igual que normal. Que serían los píxeles perfectamente de una... De una textura. Los píxeles perfectamente contrastados unos con otros. Al ser una versión mejorada en OpenGL. Tienen filtrado las texturas. Entonces no lo estamos viendo exactamente como lo veía yo hace 20 años. Pero bueno. Está bastante bien. Seguro también poder capturarlo y poder jugarlo a 60 flips por segundo. Porque si no tendría que estar con el 2box. Con el 495 o con el GL4, que es peor. El puto Minivader. Minivader, how are you? Esta es la llave de plata. Una cosa que tienen estos juegos es que si vas en diagonal. Te movían más rápido. Ahora se abren aquí unas puertas. En realidad no tengo el gancho. Pues no. El gancho de Yoda. Con eso podemos irnos a nivel secreto. Que no voy a ir. Porque no sirve para nada. Sirve para decir. ¡Eh! He estado en el nivel secreto. Y ya está. Como veis el juego empieza en temática castillos y eso. Pero luego enseguida se vuelve en plan Doom. ¿No? Una dimensión ahí infernal. Cazuriana. De castillos y esas cosas. ¡Mini Vader! ¡No! Son las tropas de élite de Lord Vader. Este es el lanzador de misiles termales. Eso es. Un lanzo de misiles. Creo que lo saqué también. De una de las mods estas. De los Navy Seals. O algo de eso. ¡Ah! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Oh! ¡Me pica la cara! No me acordaba de que te podías caer por ahí. Las típicas emisiones. Vale. La Silver Cave. Y si entras por detrás hay un secreto. Dan el Quad Damage. Aquí hay un guantelete con el Sammler. No me ocurre mucho el Sammler. Tiene las garras cibernéticas y ya está. No tenía... ¿Ves? Y unas rayas así de tron. No tiene más. Vamos por aquí. Se podría decir que se puede jugar al Quake normalmente con esto, ¿no? Con esta modificación. Y esto te lleva al Boss. Vale. Vamos al Boss del primer episodio. Mira, queda un minibader vivo ahí. Ah, no. Todavía queda para el Boss, entonces. Estoy un poco despistado, entonces. Este es otro tipo de niveles que son en plan metálico. Son como supercastillos. Que te persigue, te aplasta. No me acuerdo ya tan bien de este nivel. La verdad. Apareis para volver a donde entras. Un área secreta. Al contrario del Doom, aquí las áreas secretas sí pueden hacer que te aparezcan enemigos. En el Doom normalmente las áreas secretas no tienen enemigos. Bueno, que yo recuerde. ¿Cómo que soy aquí? Bueno, a ver. Esto. Yo tenía aquí un botón. Creo que era este. Efectivamente. Que me permite quitar entidades del juego. Es una chetada, pero... Me permite hacer ese tipo de cosas. Necesito usar la llave de plata con algo. Ahora puedo pillar esto. Las bolas de lava hacen daño, creo, en el Quake, eh. Le llamo Quake porque es de formación del nombre. Sé que se llama Quake, pero le llamábamos Quake en la época porque no tenía ni puta idea de hablar. Ahí, como veis, hay como un Shambler. Vamos a ver si puedo... A ver si puedo darle caña. A ver si me mate, pero no. Vale, esto es la salida. Y este ya sí que es el boss. Veis aquí que hay una runa. No me acuerdo qué... Ah, sí. Había cuatro runas y tenías que coger las cuatro para que se abriera la puerta del final del juego. Están en el centro del episodio... ¿Qué? ¡Ah! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¿Qué puesta? Luke... Entra en el juego. Luke visita a Obi-Wan. Tú, Obi-Wan. Yo en inglés, de la época. Bien. Claro, lo hice que era como una cabina. Como el monstruo de alguien. Sí, 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 sí. Y está como metido dentro. En fin. Hay un trooper ahí metido. Aquí lo que había que hacer era bajar esto. Bajar esto. Sin morir. Darle mandinga con eso y se moría. Sin morir. Menos mal que tengo el arma esta de destrozadores. No sé si había algún secreto por aquí. Bueno. Vamos, esto es lo que es este boss. Los demás episodios no tienen boss siquiera. O sea, era un boss puzzle. ¡Hop! ¡Ah! Bueno, y este es el portal. Creo que esto es todo. Efectivamente. Ahora se cierra esta puerta porque tenemos la variable que es la runa y se abren las otras tres. Hay un truco para entrar a la dificultad pesadilla. Aquí te da la pista. Your worst nightmare comes true. Te pones aquí, te vas hacia atrás. Y esto es del cuaque normal, no es de la mod. Caes en esta ramillete de aquí. Y puedes entrar aquí que está la dificultad pesadilla. Nightmare skills. Va a entrar su puta madre, por supuesto. Como tenemos el eliminador de entidades, puedo borrar la puerta que lleva el boss final del juego. Que es esta. Y está aquí el Cthulhu. O Shubnigurath, o uno de esas entidades. Pez de cyborg, pez de cyborg. Otro enemigo que aquí peces, en el quake. Aquí te dan el rayo, si lo dispara bajo el agua, ya sabes lo que pasa. Vale. Pues vamos a ver el monstruo final, a ver si tiene alguna modificación. Y si no... Hail Vader pone. Y tiene dos pilotos. Uno a modo de ojos. Muy bien. Me ha matado. Me tenía que haber sacado el rayo, pero bueno, da igual. Lo que no me acuerdo es si tenía alguna cosa en el final especial o no. La araña a otro enemigo que parece que no modificó mucho. Vale, el truco para matar a este boss era esperar a que la chisma esa, que no sé por qué va haciendo así, no debería de hacerlo. Creo que lo modifique yo por algo. Hay que esperar a que la chisma esa esté dentro del boss. Y pasa por aquí y se telefraguea. Hail Vader. No me lo ocurre mucho, ¿no? Vamos, se supone que son dos scout pilotos dentro del... No, no tiene cambiado el título ni nada. Vale. Las otras tienen cambiado el lore también. De hecho creo que puedo cambiar ahora, no. No puedo cambiar el multiskin. Ni nada. Pero bueno. Hasta aquí una de mis mods de... Quake 1. Inspirada en Star Wars. Espero que os haya molado. Seguiremos en otro vídeo con otra de mis mods. De esas que os he enseñado. Así que espero que os molen. Y dejadme vuestros comentarios aquí. Qué os ha parecido el tema este de la nostalgia. Nos vemos, tíos. Tíos. Tíos.